Pese a la pandemia del COVID-19, el turismo en los pueblos vivos de El Salvador buscan despegar y atraer turismo interno como es el caso del municipio de Tacuba en el departamento de Aguachapán. Guardando las medidas de bioseguridad, la unidad de turismo de la municipalidad de Tacuba está promoviendo la visita de turistas a la ruina de la iglesia colonial Santa María Magdalena, que la municipalidad administra por medio de un convenio con el Ministerio de Cultura. Hoy con la nueva administración del licenciado Luis Carlos Milla, pues se ha apostado a descubrir el atractivo turístico que nosotros tenemos en el municipio y es por ello que se está invirtiendo, pero si cuando viene algún turista o algo nosotros la abrimos o cuando hay como se llama eventos, por ejemplo acabamos de pasar el día de las primicias, que es una fiesta religiosa que hace la iglesia católica, nosotros la abrimos los tres días y hubo ingreso de todo el turista. La antigua iglesia en Tacuba, Aguachapán, fue edificada entre 1600 a 1700 con estilo barroco neoclásico. Sus paredes fueron dañadas por el terremoto de 1773. La administración municipal realizó mejoras perimetrales alrededor del templo, mejorando los accesos a los turistas. Creo que la apuesta al turismo que estamos abordando ese tema recién, nosotros teníamos la iglesia colonial nuestra escondida, tapada. Había una negativa de parte del Ministerio de Cultura con la administración anterior. Una vez llegamos nosotros, hemos firmado un convenio con el Ministerio de Cultura y tenemos el manejo de la iglesia, prácticamente hemos recuperado las aceras, si usted se fija, hemos recuperado las aceras. Ahí no existía nada de eso que está ahorita. Precisamente a este costado, al costado poniente de la iglesia colonial, ahí había champas. Ahora usted vaya, en la noche es algo maravilloso, precioso, donde ya hay un proyecto arquitectónico ahí desarrollado, que tiene una relación con la iglesia y estamos tratando de aprovechar esa ruina, ese patrimonio cultural que tenemos maravilloso de más de 400 años y para que la gente lo venga a ver. El casco de Tacuba también posee negocios de hospedaje y restaurantes, como nos cuenta Doña Norma de Granados. Pero sí, Tacuba es un lugar bonito para venir a descansar, para caminar en la calle, tenemos nuestra iglesia colonial, muy linda. Pues Tacuba tiene de todo, negocios, sus calles son bonitas, sus montañas bien pintorescas, un clima bien agradable, un lugar tranquilo, libre de violencia, pues aquí en la ciudad no se ve violencia. Y acá nosotros en el restaurante les ofrecemos platillos económicos, platos típicos, comida casera salvadoreña, más que todo, de pueblo. Entonces puede la gente con poco dinero venir a hospedarse acá. También tenemos siete habitaciones donde se pueden quedar, ir a hacer caminatas. Tenemos el Parque El Imposible, muy lindo, el Río de Paz. Además, otro de sus atractivos es el Parque Nacional El Imposible, ubicado entre los municipios de San Francisco Menéndez y Tacuba. En el centro de Tacuba, para Asimigente, Baltazar Ventura.